Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video estaremos hablando sobre mis trucos favoritos para que cualquier outfit se vea increíble y a la moda traigo algunas propuestas y muy buenas ideas que utilizo para que todos mis outfits se vean así como costosos aunque no lo sean y se vean completos y muy bien armados para esta temporada de verano así que no te puedes perder ni un segundo de este video y es por eso que les traigo ideas económicas ideas muy fácil de utilizar y que no solamente van a comprar una cosa y no lo vamos a armar al contrario aquí trato siempre de que si van a comprar alguna pieza de moda que sea para toda la vida prácticamente y lo puedan re usar utilizar utilizar a volver a usar y volver a usar y que cada vez que lo utilicen se vea totalmente distinta porque esto es muy importante para que cuando nos tomemos esa foto para instagram para facebook para youtube para donde se nos veamos totalmente distinta y uno de mis trucos favoritos es agregar un accesorio digámosle que innecesario en este caso obviamente vamos a decir que las pamelas las necesitamos por el sol nos protege y nos cuida muchísimo la piel ya que ahora mismo el sol es muy agresivo para esta y las pamelas es un accesorio totalmente hermoso y válido en esta temporada así que si te gustan estas aprovecharlas y darle muchísimo uso con tus outfits ahorita es uno de mis favoritos del momento miren qué lindo quedan miren qué hermoso pero como les digo esto es un poquito más otoñal esto debería otro tipo de accesorios pero si en caso que no tuviera o no te gustan este tipo de pamelas puedes utilizar esto que también quedan muy muy lindos otro accesorio muy muy importante es tener unas sandalitas también son de fashion nova o marcas pensé que eran talla 5 porque vi que decían el número 5 que dios para abrir aquí y yo no soy el 5 yo soy el 7 miren estas sandalias que lindas que preciosas unas sandalias en un color básico puede ser en color negro pueden ser en color café café piel pueden ser también así como más elegante para vestidos largos los vestidos largos ahora son muy muy a los maxi dress se utilizan muchísimo ahora en verano así como escotaditos arriba con unas sandalias así quedarían muy muy lindas con un accesorio así llamativo estos son de aldo estos artículos de aldo por si se preguntan y si son muy veraniegas y le dan a tu outfit un toque así elegante en este caso estas obras otras te darían un toque así como más relajado como más informal un toque veraniego otro tipo de accesorios que me encanta que ahorita no tengo ninguno tengo que comprármelo son las pañoletas de verano que son de una tela bien delgadita bien fresquita son unos pañuelos o pañoletas bufandas de verano eso también te da un toque así como extra a tu outfit para que como que resalte más y se vea así como más fashion más a la moda y honestamente son piezas que nunca pasan de moda las pañuelas de verano jamás pasan de moda trata de escogerla en tonos que son como básicos o neutrales en este caso te recomiendo el tono kaki el tono negro el tono blanco un rosa palo un tono amarillo puedes escoger alguno floreado alguno así de la temporada de estilo verano que tenga palmitas o cosas así resaltan muchísimo tu outfit si tienes un outfit plano esto te va a encantar lo vas a utilizar muchísimo aunque dices hay que calor y acá pues sí pues puede que no te afecte mucho el calor a mí honestamente no me da mucho calor este tipo de pañoletas porque como les digo tienen una tela bien delgadita y es como un algodón que absorbe y quita el calor por el contrario siento que este tipo de pañoletas me ayuda muchísimo a controlar el tema del calor con el cuerpo son como térmicas otro tipo de prendas que también me encanta muchísimo que puedes tener uno o dos así para combinarla son las prendas prendas de temporada que sería puedes comprarte algún outfit de pantalón y blusa y combinar por ejemplo la blusa con un pantalón un pantalón de un color neutral o al revés del pantalón con una blusa neutral les voy a enseñar este auto y les voy a enseñar varias combinaciones para que vean qué bonito se ve honestamente le da un toque así súper a la moda y de temporada a tu outfit como de revista como hemos hablado me encanta el tema de las revistas hay yo extraño se acuerdan esos tiempos de uno veía revistas ahora que pienso ya uno ni compra revistas me encantaba ojear las revistas ustedes todavía lo hacen yo tengo veces muchas ganas de comprar revistas pero cuando veo el precio se me quitan las ganas aquí yo no sé por qué en las tiendas han subido tanto el precio de las revistas está alrededor de 7 8 dólares y como que uno dice hay 7 8 dólares en una revista pues entiendo que es papel no y que tiene su precio pues bueno ni modo toca las revistas online o ver youtube conmigo mis amores vengan para acá y si quieres invitar a las primas y a las hermanas vengan para acá también y este es uno de mis favoritos y obviamente es combinar accesorios amo los accesorios pero si se trata de aretes ahí yo tengo el número uno me encanta muchísimo darle un toque distinto a los outfit utilizando y jugando con diferentes tipos de aretes me encantaría saber cómo le llaman a ustedes en sus países este tipo de accesorios nosotros en cuba le llamamos aretes y he escuchado que por ahí también le llaman arcillos otro truco que te doy es utilizar así como prendas en colores vivos y no necesariamente tiene que ser neón aunque ahorita el neón sí está muy muy de moda pero me refiero a este tipo de o sea vestidos con este tipo de tonos rojo vivo rosado así bien llamativo o también los colores pasteles quedan muy muy lindo en la temporada aunque esta temporada este año está más inclinada hacia los tonos vivos y neones así que puedes tenerte en cuenta cuando quieras combinar tu outfit darle como un boost o un plus o un más o un más o una estrellita y que se mira así como más guau que te pusiste o sea puedes combinar un outfit así serio un outfit de un solo color un outfit monocromático y agregarle un toque de color un toque así como que y en serio que sí se va a ver muy veraniego no necesariamente y así le agregas ese extra que necesitas otro accesorio que también está súper súper de moda son los collares extra largos los collares larguitos los collares sencillos simple este año no veo que está muy trending el tema de los accesorios en el cuello como hace unos años atrás que se usan muchísimo esos collares grandísimos se acuerdan pues ya eso como que ha disminuido muchísimo esa tendencia ahora se usan como más delgaditos más finitos en el cuello y en cambio pasó el extra para lo que serían los aretes así que si vamos a resaltar algo que sean los aretes va a resaltar muchísimo tu look de verano otro de los accesorios que no me pueden faltar en esta temporada es este estilo de cartera esto en serio es todo un éxito para aumentar y darle un boost a tu outfit y se vea mega que increíble es muy bonita para lo que es el verano son este tipo de accesorios ando buscando como loca esto es un jueguito de dos y si quedan súper bonitos nos quitan unos 15 años de arriba o sea yo me quedaría como que en tres años y si mis amores la cosa es lo siguiente tenemos que seguir reglas si les recomendado utilizar este tipo de aretes pero no podemos sobrecargar un look con esto me refiero es que si vamos a utilizar este tipo de hebillas o clip o pinchas no lleven aretes grandes lleven aretes grandes o lleven hebillas uno de los dos esto ves por unos aretes pequeños un collar pequeño y las hebillas algo de los dos tiene algo de los tres debe llevarse el show la mirada pero nunca los tres ni dos solamente uno ya que esto se verá muy extravagante y para nada bonito ahora como que que mismo o sea que quieres que quieres llamar la atención no entiendo tu look entonces es muy importante que si quieres lograr que todo tenga una armonía que todo lleve como una estética es muy importante seguir estas pequeñas reglitas que nos harán lucir increíble siempre otra tendencia muy pero muy cool son los pantalones que son un poquito anchos como de tela más fina en este caso escojan el color que más les guste a ustedes y lo pueden combinar con cualquier otro tipo de prenda que obviamente conviene si utilizas ancho para abajo utiliza para la parte de arriba lo que sería algo más angosto o algo más ceñido al cuerpo para que así crees una armonía y una estética en tu outfit ya que no se mira acorde a ningún tipo de cuerpo utilizar ancho para abajo ancho para arriba igualmente se utiliza la misma técnica o regla al revés o sea si vas a utilizar un pantalón pegado al cuerpo utiliza una blusita un poco holgada o anchita para arriba esto te ayuda muchísimo a tener una armonía y que tu cuerpo poderle sacar el mejor partido a tu cuerpo estas reglas funcionan para todos los tipos de cuerpo y bueno si mis amores si aprendiste algo nuevo en este vídeo tienes que suscribirte ahora mismo si no te has suscrito y si ya estás suscrita comenta cuál fue tu tip favorito o que aprendiste nuevo y si bueno ya sabías todo pues comenta si te gustó este vídeo déjame también tu like ya que como ustedes saben es muy muy importante para nosotros de que ustedes nos dejen y nos todo su apoyo y amor así que deja tu like y bueno mis amores si no me sigues por instagram que estás esperando por ahí estoy todos los días mega súper activa en las historias posteándole cositas siempre inspirándolos con cositas que les escribo bien bonita para ustedes con mi corazón de mucho amor obviamente siempre trato de responder absolutamente todos sus mensajes y preguntas que tengan así que no olviden que yeka siempre está para ustedes y ahora sí mis amores me despido de ustedes con un beso súper grande y les deseo que tengan un hermoso día bye i just can't let you go lord knows that i've tried to you said i was the only one no one likes being like to you made this mess and left me with the pieces i just know i just need to clear i just need to clear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!